Mejores cuatro clasifican a la Champions League. En el boxeo femenino descubrimos una prospecto de sangre boricua en el estado de Florida. Atención comito olímpico, aquí les presento una potencial atleta para el equipo puro. Con 16 años de edad, Manny Rosendo se ubica en la tercera posición en la clasificación nacional de US Boxing. En las 132 libras, hazaña alcanzada con tan solo 11 meses compitiendo en el boxeo. El coach y todo el mundo la ve y dice, ella es algo natural, es un talento que Dios le ha dado. Mary nació en Estados Unidos. Su mamá es de Bayamón y su padre tiene herencia directa de Naranjito. Actualmente vive en Dillon, Florida, a 30 millas de Orlando. La adolescente jugó fútbol antes del boxeo, deporte que le dejó una estupenda condición física y footwork. La multicampeona boricua Amanda Serrano, quien también se crió y desarrolló en Estados Unidos, es su modelo a seguir. Sí, sí, es una gran modela de trabajo para mí porque, ya sabes, Puerto Rico, es una de las más grandes en este momento. Así que se ve como una gran modela de trabajo para mí y me llamé a mí en muchas maneras. A la hora de decidir con qué equipo nacional va a competir, los Rosendo están claros. Somos boricua y para ella sería un honor y para nosotros, ¿verdad?, que ella pudiera representar a Puerto Rico en lo que sería, ¿verdad?, una plataforma internacional. Gente de Puerto Rico, I'm excited to be in Paris 2024 representing my island, Puerto Rico.